Buen día a todos. Buen día a aquellos estudiantes que nos están acompañando en este pre-ICFES. De verdad, les agradecemos bastante esta participación porque todo este esfuerzo es para ustedes. Estamos en esta sesión que es Biología para el Barrio y vamos a hablar entonces de la taxonomía de los seres vivos. Pero bueno, vamos a recordar qué es eso de taxonomía. Entonces, taxonomía es aquella parte de la biología que me ayuda a entender la clasificación de los seres vivos. Recordemos que hay tantos seres vivos en este planeta que es necesario clasificarlos, es decir, agruparlos, como su nombre lo dice, en grupos para poder dar ejemplo con una especie o poderlos identificar en sus diferentes grupos. Y esto nos va a ayudar no solamente a estudiarlos, sino a entender muchas características que ellos tienen. Y aparte de eso, para poder identificar esas especies o esas características que nos ayudan a ahondar en el cuidado de estos organismos vivos. Entonces, recordemos que nosotros también, como todo organismo vivo, estamos clasificados en estos grupos y por eso mismo vamos a hablar entonces, y este primer video nos va a hablar entonces de los dominios. También yo sé que en sus estudios también han podido evidenciar que hay muchos grupos en donde yo puedo clasificar un ser vivo. Ejemplo, puedo clasificarlo en dominios, otro grupo, reinos, que va dentro de ese grupo dominio. Va dominio, va reino, también puede haber clase, puede haber orden, familia, género y especie, teniendo en cuenta que especie sería el grupo más específico en el que puedo clasificar a ser vivo. Pero bueno, vamos a empezar primero por lo primero. Hoy vamos a ver entonces los tres grandes grupos, es decir, vamos a hablar entonces de dominios. En la naturaleza tenemos tres dominios y esos son los que vamos a ver. Es decir, vamos a iniciar con el grupo más grande de todos, que serían los dominios y vamos a ver sus características generales para que cuando tengamos que presentar el IFES, efectivamente sepamos, pues, de qué grupos nos están hablando. Entonces, para eso vamos a ver esta presentación. Bueno, vamos a ver, ahora sí. Estábamos hablando entonces de los dominios de la naturaleza. Grupos grandes, grupos en los que puedo clasificar los seres vivos. Habíamos dicho que efectivamente existen tres. Entonces, vamos a ver cuáles son los tres dominios. Está el dominio arquea, que yo sé que lo han visto en sus clases, el dominio eubacteria y el dominio eucaria. Es decir, esos son los tres dominios. Yo sé que tienen nombres raros, pero ojo, recuerden que en la clasificación y en biología, como ustedes también y como todos tenemos alguna idea, esa clasificación o esa forma de escribir los nombres, generalmente es porque en biología utilizamos mucho el latín y el griego para denominar a estos grupos. Entonces, no se asusten con estas palabras raras porque vamos a explicar cada grupito de estos. Vamos a ir con los tres grupos, dominio arquea, dominio eubacteria, dominio eucaria. Vamos a arrancar, o bueno, voy a dar las generalidades de estos tres grupos. Puede ser que algunos recordemos, pero sin embargo lo vamos de nuevo a nombrar acá. Sabemos que hay o podemos clasificar a los seres vivos dependiendo de su tipo de célula. Si nosotros recordamos, podemos tener la célula prokaryota. Listo, prokaryota. Y también recordemos que tenemos otro tipo de célula que se llama la célula eucariota. Listo, tenemos esos dos tipos de célula. Pero bueno, ¿por qué nombramos esto acá? Siendo que probablemente ya lo han visto en otros temas. Resulta que los dominios nos van a ayudar a entender muchísimo mejor cuál es la diferencia entre ellos dos. Recordemos que las células prokaryotas la tienen esos seres vivos que no tienen una membrana nuclear en donde guardan su ADN. Algo así como no tienen núcleo. Pero la eucariota o los seres vivos que tenemos célula eucariota sí tenemos esa membrana nuclear. Es decir, sí tenemos núcleo. Entonces, es algo que nos va a ayudar a recordar y nos va a ayudar con muchas cositas que les van a presentar, les van a preguntar en de proyectos. Célula prokaryota sin núcleo, célula eucariota con núcleo. Entonces, ¿por qué lo nombramos acá? Porque resulta que los dos primeros dominios, dominio arquea y dominio eubacteria, se caracterizan porque son seres vivos con célula prokaryota, es decir, que no presentan membrana nuclear. En cambio, el último dominio, que es el dominio eucaria, sí tiene membrana nuclear. Vamos a ver entonces cada uno de ellos. Como les venía diciendo, entonces, el dominio arquea son seres vivos que no tienen membrana nuclear. Es decir, son bacterias. Exacto. Todas las bacterias se caracterizan por algo y es que ellas no tienen membrana nuclear, o sea, no tienen núcleo. En el dominio arquea presentamos seres vivos sin núcleo, es decir, bacterias. Pero, ¿cómo así? Entonces, hay dos dominios, dominio arquea, dominio eubacteria y todas son bacterias porque no los pusieron en un solo dominio. Bueno, porque el dominio arquea se caracteriza y no está revuelto con el dominio de bacteria, a pesar de que los dos dominios son bacterias, es decir, seres vivos sin núcleo y unicelulares de una sola célula. ¿Por qué? Porque el dominio arquea se caracteriza porque presenta bacterias antiguas y bacterias que les gusta vivir en lugares extremos. Extremos como ¿cuáles? Lugares en donde uno diría ahí no crece ni una sola mata. Ejemplo, lugares con bajas temperaturas, uno pensaría, ay, no, ahí no vive nadie, ahí vive una arquea. Fijo, hay una bacteria del dominio, arquea. Lugares con altas temperaturas, ahí vive una arquea. Lugares con muchísima sal, ahí vive una arquea. Vamos a ver entonces tres ejemplos o tres grupos, los tres grupos que vamos a poder identificar, pues, que puedan pertenecer a este dominio arquea. Entonces, vamos a empezar con el primer grupo que se llama las Crenarqueotas y, bueno, en este grupo ¿quiénes están? Están todas las bacterias arqueas que les gusta estar en lugares con muy alta temperatura. Ejemplo, un volcán. Tenemos el otro grupo que son Euryarqueotas, viven en lugares con muchísima sal. También las podemos encontrar en el suelo o en lugares con clima extremo. Ejemplo, lugares donde hace muchísimo frío. Si nosotros vamos, un ejemplo cercano, en Cundinamarca hay un pueblo que es Ipaquirá y hay unas minas de sal. Bueno, probablemente, si hacemos un muestreo, puede que encontremos alguna arquea del grupo Euryarqueota porque son bacterias que les gusta vivir en lugares muy salados. Y tenemos el último grupo que son los Corarqueotas y son bacterias que viven en aguas termales, es decir, agua que está a alta temperatura. Uno también pensaría, ahí no debe haber ningún ser vivo. Probablemente yo cuando vaya al paseo. Pero ahí hay bacterias del dominio Arquea. Bueno, vamos con el segundo dominio y es el dominio de bacterias. ¿Tú pensarás en este momento otra vez bacterias? Sí. Las bacterias son tantas que las dividimos en dos dominios. Dominio Arquea y vamos a entrar a este dominio Eobacteria. Pero, bueno, aquí ya no están las bacterias que les gusta vivir en lugares extremos. En este dominio están las bacterias comunes. ¿Listo? Es decir, también tienen célula procariota sin membrana nuclear. Recordemos, el ADN está sueltico, no está dentro de un núcleo. Y unicelulares, compuestas de una célula. Y, además, tienen pared celular. Vamos a distinguir cuatro grupos. Aquí es un poco más fácil para nosotros en el sentido de reconocimiento. ¿Por qué? Porque las vamos a dividir en cuatro grupos según su forma. Entonces, tenemos las bacterias cocos, que tienen una forma esférica, redonda. Tenemos las bacterias vacilos, que tienen forma alargada de bastón, quiere decir, como cilíndrica. Acá podemos ver en la imagen que tienen forma alargada. Tenemos los espirilos con forma de espiral. Y, por último, tenemos el grupo de los vibriones que tienen forma de coma. Es decir, voy a reteñir acá para que sea mucho mejor. Tienen esta forma. ¿Listo? Como si fuera efectivamente como cuando uno escribe la coma así, como esa forma de acabo llonadito y va terminando en punta. Entonces, tenemos esos cuatro grupos, aunque yo sé que algunos de ustedes puede ser que en su colegio haya también visto que el dominio de bacteria, esta es una forma de clasificarla muy fácil, la que vimos anteriormente, porque según su forma. Pero también hay otra forma de clasificación que es más usada todavía y es según la técnica de Graham. Entonces, ¿qué es eso de la técnica de Graham? En el laboratorio, nosotros podemos realizar una técnica de tinción. Tinción significa que yo puedo colorear esas bacterias con diferentes sustancias y eso lo puedo hacer en el laboratorio. Y eso también les ha ayudado a aquellos que estudian la clasificación, aquellos que estudian las bacterias, que es un mundo muy interesante porque es bien amplio de estudiar. Y ha podido ayudarles a identificar rápidamente con esa técnica de tinción, es decir, de colorear con distintas sustancias químicas. Y con un proceso, como podemos ver acá en la imagen, podemos ver que cada paso es una sustancia distinta que me ayuda a darle color a esa laminilla en donde colocamos nuestras bacterias para verlas en microscopio. Entonces, ahí me salen dos grupos. Las bacterias que son gran positivas y son de color violeta, morado, y así las vemos en el microscopio, o en las bacterias gran negativas que las vamos a ver de color rojo. Entonces, esta tensión me ayuda a clasificar las bacterias por colores, pero la clasificación anterior me ayuda a clasificarlas, valga la redundancia, por su forma. Bueno, ese sería el dominio eubacteria. Y vamos al dominio, yo creo que más conocido por todos, y es el dominio eucaria. Pero si el dominio arquea y el dominio ebacteria son de bacterias, célula procariota, sin núcleo, unicelulares, ¿este qué tendrá diferente? Bueno, aquí en este dominio eucaria entramos todos los que tenemos célula eucariota, es decir, que sí tenemos núcleo, sí tenemos membrana nuclear. Ahí entramos nosotros, nosotros como humanos estamos hechos de células, estamos hechos de células, y nuestras células, casi todas, tienen núcleo. Entonces, vamos a mirar cuatro grupos principales en el dominio eucaria, que como ustedes se pudieron dar cuenta, eucaria viene de la palabra eucariota, es decir, célula con núcleo. Bueno, vamos a ver los cuatro grupos. En el primer grupo, que es, lo verán a continuación más profundo este tema, es el reino protista. Y en el reino protista podemos clasificar organismos como las algas y los protozoos, que yo sé que parece una bacteria. Ejemplo, el dibujo que tenemos acá parece mucho una bacteria, pero recuerden que acá hay una gran diferencia, y es que todos los que tenemos aquí en este momento tienen núcleo, en cambio las bacterias no tienen núcleo, esto sí. Ahora, en el reino protista, pues, entran también todos aquellos organismos que aún no han sido definidos en un reino. ¿En cuáles? En un reino fungi, o en un reino planta, o en un reino animal. ¿Listo? Pero, pues, bueno, para facilitar su comprensión en este momento, mientras vemos el video de reino protista, vamos a ver como ejemplos los protozoos y algunas algas pertenecen al reino protista. También vamos a ver el segundo reino, que es el reino fungi, uno de los reinos más bonitos de todos, porque es el reino de los hongos. Y también los veremos a continuación. El reino plantae, que es el reino de las plantas. Y, por último, tenemos el reino animalia, que es el reino de los animales. Recordemos que nosotros, como seres humanos, pertenecemos al reino animal. Bueno, ya visto, entonces, la parte fuerte de este repasito, vamos a ver, entonces, tres preguntas y que nos pueden estar relacionadas con el tema que acabamos de ver. Vamos a ver el primer ejercicio. Dice, existe una bacteria, especie 5, que se alimenta de las especies 2, 3 y 4 por igual. Es decir, una bacteria que consume a las otras. Posee una velocidad de reproducción más alta que la que pueden alcanzar estas especies, o sea, se reproduce súper rápido y, además, no se ve afectada por la concentración de sales. Es decir, por más que le cambie la salinidad en donde ellas se encuentren, no le va a afectar. En el laboratorio se preparan 4 tubos de ensayo con diferente salinidad y se coloca en cada uno el mismo número de individuos de las especies 3 y 5 y de una tercera especie acompañante, como se muestra en la tabla. Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos dice que tenemos 4 tubos de ensayo. Acá tenemos nuestro tubo 1. Vamos a dibujar nuestro tubo 2. Nuestro tubo 3. Y nuestro tubo 4. Tenemos 4 tubos de ensayo. Bueno, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué tienen de diferentes cada uno de esos tubos de ensayo? Primero, que la concentración de sal no es la misma. En el tubo 1 tenemos solo el 20%. En el 2 va subiendo 25%. En el 3 tenemos el 35%. Y en el tubo 4 tenemos el 40%. Quiere decir que el primer tubo muy poco. Último tubo bastante. Recordemos que la especie de bacteria que se come al resto no le afecta la salinidad. Eso no quiere decir que a las demás no les pueda afectar. A las demás que ella consume, que sería la especie 2, 3 y 4, sí les afecta. Entonces, resulta que en el tubo 1 vamos a agregar la especie 3 y 5. De hecho, la vamos a agregar en todos los tubos. Por igual. Por igual. Entonces, aquí agrego la especie 3 a todos los tubos por igual. Y de amarillo, vamos a identificar la especie 5. Es decir, todas van a tener también la especie 5. ¿Listo? Ojo, teniendo en cuenta que la concentración es distinta. Resulta que en el tubo 1 y 2 le vamos a agregar también la especie 2. Especie 2 y especie 2. Pero bueno, en el 3 y en el 4 ya no le voy a agregar la especie 2 como acompañante, sino le voy a agregar la especie 4 a los dos últimos tubos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Primero, la concentración de sal. Segundo, la especie acompañante. Porque en el tubo 1 y 2 le agregué como especie acompañante la bacteria número 2. Y en los dos últimos tubos le agregué como especie acompañante de bacteria la 4. Bueno, resulta que la, recordemos que la bacteria que se come al resto en la especie 5, o sea, la de color rojo. Bueno, la pregunta entonces sería, analicemos bien estos dibujos. Porque la pregunta sería, teniendo en cuenta la gráfica, se esperaría que la especie 3. Ojo, la especie 3 es la que nosotros dibujamos de amarillo. Esa es nuestra especie 3, la amarilla. Entonces, bueno, pensemos en esta situación. Primero, la concentración de sales tiene que afectar porque si ustedes se dan cuenta, es una variable. Sé que la especie roja, que es la que se come al resto, no le afecta a la sal. Pero a la amarilla, a la azul y a la verde sí. Entonces, ahí hay una diferencia. Vamos a ver cuáles son nuestras opciones. A, se esperaría que la especie 3 desaparezca antes que la acompañante en el tubo 1. Es decir, se esperaría que, en este caso, la 3, la amarilla, se acabara antes que la azul. Bueno, miremos cuál es nuestra opción B. Desaparezca al mismo tiempo que la acompañante en los 4 tubos. La B la descartamos. ¿Por qué? Porque no todos los tubos tienen las mismas condiciones. Recordemos que todos los tubos tienen variables. Variables como cuáles? Como la concentración de sal y como también la bacteria acompañante. Entonces, la B no es, porque no tienen las mismas condiciones en todos. No pueden desaparecer todos al mismo tiempo. C, desaparezca antes que la acompañante en el tubo 3. Desaparezca en el tubo 3. Eso quiere decir que me están diciendo que la amarilla desaparezca primero que la verde. Podría ser. Vamos a descartar. D, no desaparezcan los tubos 2 y 4. La D la descartamos también. ¿Por qué? Porque recuerden que en el párrafo nos decía que la especie 5 acababa con todo y que además se reproduce bastante rápido. Entonces, no sería muy probable que sea ni la B ni la D. Pero bueno, en este caso es la A. Desaparezca antes que la acompañante en el tubo 1. ¿Pero por qué? Porque recordemos que en el tubo 1 tenemos la concentración de sal más baja. Es decir, que tiene más posibilidades de sobrevivir. En cambio, en el tubo 3, que es nuestra otra opción, la concentración de sal del 35% es bastante alta. Tiene menos probabilidades de sobrevivir. Entonces, en este caso sería la opción A. Vamos entonces con nuestro segundo ejercicio. Para fines taxonómicos, los seres vivos pueden presentar dos tipos de estructuras. Las estructuras análogas y las estructuras homólogas. Entonces, las primeras pueden tener una función y aspecto semejante. Pero sus antecedentes evolutivos son completamente distintos. Ejemplo, la ala de la mariposa y el ala de un ave. Son dos alas, o sea, son alas. Sirven para lo mismo para volar. Pero sabemos que la mariposa tiene un origen, una evolución distinta a la ave. Solamente por el hecho de pertenecer a grupos distintos. Sí, yo sé que las dos pertenecen al reino animal. Pero cuando vean el video del reino animal se van a dar cuenta que una es un insecto y la otra es un ave. Las dos tienen alas, pero no pertenecen al mismo grupo. Eso significa entonces una estructura análoga. Las estructuras homólogas, por su parte, sí tienen un origen común, aunque su función y aspecto puedan ser distintos. Entonces, aquí entra la parte de la evolución. Sí tiene un origen común. Ejemplo, el pelo de los mamíferos. El pelo de la vaca es diferente al pelo humano. Más sin embargo, nuestro pelo, tanto de la vaca como el del humano, son estructuras homólogas porque vienen del mismo origen común, que es el que nos agrupó en esta clasificación de los mamíferos. Sí, el de la vaca es blanco con negro y se ve muy distinto. El del humano es largo y puede ser de distintos colores y diferentes texturas. Eso sería una estructura homóloga. Según el siguiente diagrama que muestra las relaciones entre cinco grupos de organismos, se puede afirmar que, observemos entonces nuestra gráfica. Tenemos acá, aquí tenemos este pequeño cladograma en donde tenemos la vaca, el ratón, lagarto, trucha, tiburón. Pero tenemos, ojo, característica en cada una. La característica, o sea, que me agrupa a todos, es el cordón nervioso y corazón con cámaras maxilares. Son dos características que me envuelven a todos los seres vivos, a los cinco que tengo ahí. Después tengo el esqueleto óseo. Bueno, entonces ese esqueleto óseo, ¿a quién me agrupa? El esqueleto óseo, entonces, te va a agrupar desde acá, desde que él apareció. Es decir, agrupa a la trucha, al lagarto, al ratón y la vaca. Todos tienen esqueleto óseo. O sea, ¿quién quedó por fuera? El tiburón. ¿Listo? ¿Por qué? Porque él no presenta el esqueleto óseo. Y vamos a continuar. Huevo amniota. Entonces, los que se caracterizan con él, bueno, tienen esta característica, entonces sería el lagarto, el ratón y la vaca. Sale trucha y tiburón. Si se dan cuenta, cada vez que avanzamos, hay una característica más específica. Luego tenemos el pelo. El pelo es propio de la vaca y el ratón. En cambio, el lagarto, la trucha y el tiburón no tienen pelo. Y esa es la forma en cómo vamos a analizar cladogramas. Muchachos, cladogramas les va a salir bastante en las preguntas del IFE de biología. Entonces, hay que analizar muy bien la gráfica. Si en una pregunta del IFE no colocan la gráfica, miremosla muy bien. Porque quiere decir que probablemente ahí está la clave de la respuesta. Vamos a ver qué dice nuestra opción A. ¿Pelo es una estructura análoga entre el ratón y la vaca? No, el pelo no es análoga, es homóloga porque, como dije anteriormente, explicando la pregunta, nos permite agruparnos en esa clasificación de mamíferos con nuestro origen en común, ¿no? Entonces, no es análoga, descartada. B, esqueleto óseo, miremos, separa evolutivamente la trucha del lagarto. Al revés, el esqueleto óseo me une todo ese grupo trucha, lagarto, ratón, vaca. No lo separa. No es. C, cordón nervioso dorsal. Cordón nervioso dorsal es una estructura homóloga a los cinco organismos. Probablemente, probablemente cordón nervioso dorsal es una estructura homóloga. Sí, sí me suena. Miremos la D, sin embargo. Corazón con cámaras es una estructura análoga para tiburón y ratón. No. Recuerden que el corazón con cámara no es solamente del ratón y del tiburón, es de todos. Y, además, no es análoga. Entonces, eso quiere decir que la correcta es la C. Cordón nervioso dorsal es una estructura homóloga porque es todo, me da el origen evolutivo a los cinco organismos. Es decir, que el ancestro común debió tener el cordón nervioso dorsal. Listo. Y vamos a ver nuestro tercer y último ejercicio. La tabla muestra las características de las células de tres organismos diferentes. Miremos. El organismo uno, ausencia de membrana nuclear. Acuérdense lo que acabamos de hablar. Ausencia de membrana nuclear. Hmm, cara de bacteria. Claro que sí. Ausencia de ribosomas, ausencia de cloroplastos. Algunos pueden hacer fotosíntesis, algunas con paredes de pérdido glucano. O sea, tienen pared celular. Ok. Solamente con el hecho de que me hayan dicho ausencia de membrana nuclear, yo ya sé que el organismo uno es una bacteria. Listo. Pues, le damos entonces las características del organismo dos. Presencia de membrana nuclear. Eso quiere decir que no es ni dominio arquea, ni dominio bacteria. Sería dominio eucárea. Presencia de membrana nuclear. Presencia de ribosomas, ok. Presencia de cloroplastos. Ojo ahí. Sí, la mayoría hacen fotosíntesis, algunas con paredes de celulosa. ¿Quién conocemos que casi todas hacen fotosíntesis y tienen paredes de celulosa y tienen cloroplastos? Sí, efectivamente, las plantas. Y además, tiene membrana nuclear. Claro. Recuerden que en el dominio eucárea están reino protista, reino fungi, reino plantae, el de las plantas, y reino animalia. Organismo tres. Presencia de membrana nuclear. Sí, tiene membrana nuclear. Presencia de ribosomas. Sí. Ausencia de cloroplastos. O sea que no es probablemente ni reino protista. O bueno, podría ser reino protista, pero como estamos hablando de reinos, bueno, analicemos. Pero fijo no es reino plantae. Entonces, me queda reino protista, me queda reino fungi y reino animal. Ausencia de cloroplastos. No hace fotosíntesis. Y algunos con paredes de quitina. Ahí está la clave, muchachos. Los seres vivos de los cuatro reinos que presentan paredes de quitina es el reino fungi. Porque los hongos en sus células tienen paredes de quitina. Entonces, este probablemente sea fungi. Es muy probable. Pero bueno, sin embargo, ustedes saben. Primero, vamos a mirar nuestras opciones. Siempre analizar la pregunta, pero sin embargo, mirar nuestras opciones. Vamos a verlas. Entonces, dice, de acuerdo con estas características, dichos organismos pertenecen en su orden a los reinos y o dominios. Ah, protista, vegetal y dominio bacteria. No, porque recuerden que dijimos bacteria, vegetal y teníamos en duda el último, ¿no? Y también teníamos el vegetal en duda. Pero recuerden que la última columna decía que no podía hacer fotosíntesis. Entonces, no pueden haber dos con fotosíntesis. Los protistas, algunos pueden hacer fotosíntesis. Bueno, vamos a dejarla en duda. Vamos a ver si hay alguna más que se acomoda. B, dominio de bacteria, animal y hongos. C, porque acá me faltaría la que haga fotosíntesis. Y ni el reino animal, ni el reino de los hongos hacen fotosíntesis. C, protista, hongos y animal. Tampoco nos sirve, porque hongos y animal no hacen fotosíntesis. O la de eubacteria, vegetal y hongos. ¿Recuerdan que habíamos escrito esto? Vamos a ver. Fungi, o sea, hongos, plantas y bacterias. Nos quedó igualito a la última. Eubacteria, recuerden que las bacterias pueden pertenecer a dos dominios. O a quea o eubacteria. Vegetal y hongos. Efectivamente, entonces, sería la respuesta correcta. Sería nuestra opción D. Esa sería nuestra respuesta correcta. Bueno, muchachos, entonces, esto sería por el momento en cuanto a este tema. Sin embargo, muchachos, los dejo entonces con la explicación de los reinos que vamos a ver. Vamos a ver reino protista, reino fungi, reino plantae y reino animal. Para que quedemos súper, súper bien en este tema de clasificación de los seres vivos. Espero que hayan entendido y, bueno, muchachos, fue un gusto haberles colaborado en esta ocasión. Gracias. 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 Gracias.